Hola, queridos estudiantes de cuarto año básico A y B. Con la profesora Cecilia le damos la bienvenida y esperamos que esté muy bien junto a sus seres queridos. En nuestra clase de ciencias de hoy vamos a identificar las características de la geósfera. El objetivo de aprendizaje es describir las diferentes capas que conforman la Tierra en relación a su posición, rigidez y temperatura. Te invitamos a que realices las actividades con mucha rigurosidad y espíritu de colaboración. Que te vaya muy bien en todas las actividades. Hoy aprenderemos las capas de la Tierra. La Tierra está compuesta por cuatro capas diferentes. Estas capas son la atmósfera, biosfera, hidrósfera y geósfera. La atmósfera es la capa más externa que rodea la Tierra. Está formada por gases que protegen el planeta del espacio exterior, como la radiación del sol o pequeños objetos que vuelan por el espacio. Además, en esta capa encontramos el oxígeno, el elemento esencial para la vida en la Tierra. La atmósfera, a su vez, está dividida en cinco capas diferentes. La tropósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. En la superficie de la Tierra existen dos capas diferentes. La biosfera y la hidrosfera. La biosfera es la capa donde se encuentran los seres vivos. Abarca desde el fondo de los océanos hasta 10 kilómetros por encima del nivel del mar. En esta capa vivimos los seres humanos con el resto de los seres vivos. Dentro de ella encontramos diferentes ecosistemas, como los bosques, las selvas, la sabana, el desierto. O la tundria, que son las regiones polares de poca vegetación. La hidrosfera está compuesta por el conjunto de agua que hay en la Tierra, en la superficie, subterránea y el agua que hay evaporizada en el aire. Y la podemos encontrar en tres estados. Líquido, sólido y gaseoso. Ocupa las tres cuartas partes de la Tierra. A pesar de la gran cantidad de agua que hay, solo el 6% es agua dulce y apta para el consumo. Por ese motivo, es importante realizar un consumo responsable del agua. La geósfera es la capa interna de la Tierra y abarca desde la superficie hasta el centro del planeta. La geósfera nos proporciona un terreno sólido en el cual vivir, ya que está compuesta por rocas, minerales, arena y otros materiales. La geósfera se divide en tres capas diferentes, la corteza, el manto y el núcleo. Mientras más cerca estamos del núcleo, mayor es la temperatura. ¿Quieres saber más? Te invito a ver más en la siguiente dirección. Desde siempre, el ser humano ha querido explorar la Tierra y conocer más de ella. Hubo un escritor francés muy famoso al que llamaron el escritor que hace realidad los sueños, don Julio Verne. Escribió una novela llamada Viaje al centro de la Tierra, en la cual se han inspirado muchas películas y grandes soñadores que han buscado respuestas a sus interrogantes. Te voy a invitar a oír un pequeño cuento viajando al centro de la Tierra. Alexis tuvo un sueño fantástico. Con su hermana mayor, caminaba por un lugar desconocido. De pronto, comenzó a subir con ella un cerro. Ya arriba, su hermana le comentó, Estamos justo en el borde del cráter de un volcán inactivo. Bajemos y caminemos hacia el interior de la Tierra. Alexis quedó tan asombrado de lo que decía su hermana, que apenas pudo decir, ¿Bajaremos hasta el centro de la Tierra desde este cráter? ¿Y conoces el camino? Su hermana se veía muy tranquila y segura de lo que decía. No tengas miedo, le dijo. Nos guiaremos con esta linterna. Ánimo, empecemos a descender. Caminaron por estrechos pasadizos, esquivando las salientes rocosas de las paredes y del suelo. El camino se hacía cada vez más asfixiante y oscuro. Devolvámonos, imploró sollozante Alexis. Pero su hermana no se percató de su súplica. Desde el interior de la caverna se escuchó un sonido ensordecedor, como rocas que se deslizaban sin control. Alexis gritó, ¡Salgamos! ¡El volcán hace erupción! Alexis sintió que sus piernas no le obedecían. Por más que trataba de correr, todo su cuerpo temblaba y en tal estado despertó, asustado y sin poder retomar el sueño. A la mañana siguiente, Alexis no resistió la tentación de contarle el sueño a su hermana. No te asustes, Alexis, le dijo la hermana. Tu sueño ha sido terrible, pero no es más que eso, porque es totalmente imposible tratar de caminar hacia el centro de la Tierra. Al descender, la temperatura es cada vez mayor y no podríamos resistirla. ¿Qué te ha parecido el tema hasta ahora? Recordemos, la geósfera es la porción de la Tierra que se encuentra formada principalmente por rocas y minerales. está formada por los continentes, el fondo de los mares y el interior de la Tierra. La geósfera es la parte sólida del planeta. La geósfera está formada por los continentes, el fondo marino y el interior de la Tierra. La geósfera está conformada por diferentes capas. La corteza es la capa más superficial y fina de la geósfera. La componen los continentes y el fondo de los océanos. El manto es la capa intermedia, es más gruesa y está formada por magma, que son rocas fundidas. Su temperatura es elevada. Luego tenemos el núcleo, que es la parte más interna formada por hierro. Su interior es sólido y su exterior es líquido y la temperatura es muy elevada. Bien, ahora asociamos lo que ya hemos visto con algo cotidiano en nuestra vida. Veamos aquí dos frutos. Tenemos una palta y un durazno. ¿Cómo es el fruto en su interior? Descríbanlo. Vamos a escribir en este cuadro la parte del fruto, la cáscara. Veamos la cáscara de la palta. ¿Cómo es su cáscara? Y la vamos a asociar a la semejanza con la estructura de la tierra. Entonces, podríamos decir que la cáscara de la palta en relación a la estructura de la tierra es... Muy bien. La corteza. Sigamos. El cuerpo de la fruta. Observemos el fruto, la parte amarilla, lo asemejamos con... ¿Cuál es la estructura de la tierra? Escríbelo. Muy bien. Sigamos con el cuesco. La parte del fruto del cuesco lo asemejamos con... Muy bien. Excelente. Bien. Vamos a experimentar. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Un vaso largo y transparente. Un puñado de arena, 50 mililitros de aceite, 50 mililitros de agua y una cuchara. Luego, responda las preguntas en su cuaderno de ciencias naturales. Paso 1. Tomen el vaso y viertan la arena dentro de él. Recuerden que al terminar el experimento no deben pasar sobre el tercio de su capacidad. Observen el dibujo. Paso número 2. Con la cuchara, agreguen los 50 mililitros de agua y 50 mililitros de aceite. Revuelvan los componentes que contiene el vaso tal como lo indica la imagen. Paso número 3. Dejen reposar la mezcla por unos 10 minutos y luego observen qué ocurre con los componentes. Dibujan tu cuaderno como si distribuyeron los componentes del vaso después de dejarlos reposar. Ahora te invito a que respondas en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué fue sucediendo con las sustancias a medida que las revolvieron? Expliquen. ¿Qué ocurrió una vez que dejaron reposar la mezcla por 10 minutos? Descríbalo en su cuaderno. ¿En qué orden desde arriba hacia abajo se organizaron las sustancias? Muy bien. Bien, niños. Esa ha sido nuestra clase de hoy. Si quieres seguir explorando, aquí te dejo un link donde podrás encontrar más información respecto al tema de hoy. Recuerda enviar tus consultas y respuestas a los correos de tus profesoras. Profesora Silvia Fica arroba gmail.com Profesora Cecilia.ud arroba gmail.com Les queremos muchos. Cuídense. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!